hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi jarcodragón en este caso acabamos el episodio con las sirenas tuve que ponerme creativo como ustedes ya sabrán se imaginarán porque esos bichos son lo más insoportable que te puedes echar en cadena y tenemos que añadir azúcar vale eso es un tiburón tratando de comerse un bicho habría tendría que haberme hecho el la casa seca del agua porque es creo que esta es la cuatitud y me hubiese venido bastante bien mineral de cobre pobre de cobre pobre toma ya hay una orca y no me voy a acercar en aquella dirección porque están las usodichas las usodichas son exageradamente pesa y esto que es en todos mis años minecraftian no lo he visto así que vamos a ver mientras recogemos un poquito de arena explorar no viene mal imagino que arena listo explorado que es esto este lugar tan guapo voy a entrar por el costado si 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 que es esto miniatura ven que me fijo como se sacaban las miniaturas con esto un minutito chicos eh como se sacaban las miniaturas png área de captura pulsar f12 f12 para sacar una imagen vale vale f12 imagen toma lo está súper guapo bro a dónde van las imágenes a dónde van las vídeo teclas de acceso rápido captura de pantalla f12 voy a ponerle a esto y a dónde van las a dónde van las las a vale las veo aquí las imágenes me salió con el ojo cerrado abra el ojito abra el ojito no abra eso 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 perfecto vamos a ver si lo podemos matar no creo porque parece el de la isla esa de de jazón y los arco coño coño me comió me comió me comió mira dónde me mató qué cutre no vale no pasa nada no puedo pasar por aquí a a toma puto solo tenía la ganas de cabrón no 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 pasa nada vale esto todo el lío del ciclo bueno pues este minecraft se está poniendo cada vez más interesante me imagino que eso será un boss que que Si no, a la orca le pasó algo No sé qué fue Pero bueno, seguimos con lo nuestro Vale, tenemos al Ciclope ahí atrás No lo voy a tratar de matar Porque ya vieron que el tipo te agarra y te come Directamente Así que es como Una historia, no me acuerdo De qué novela era O de qué cosa era Pero wow, wow, ¿saben? Hace mucho que no veía Que no veía algo tan detallado Ni que me haga recordar Tanto la mitología como eso Bueno, lo de la sirena es espectacular Hay tres orcas, ¿no? Cuatro, cinco Seis Y más Me voy yendo para mi casa Por dos factores Super importantes Primero porque me pueden violar aquí fuera Y segundo que quiero dormir Y tercero ya no tengo pala Así que no No tiene sentido quedarme aquí Así que J A los white points Se ve súper bien La guarida del Ciclope Desde fuera, ¿eh? No digo que no estoy alabando al Ciclope Ni mucho menos Menos Pero 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 Ponemos Aquí tenemos hierro Ponemos arena Ponemos arena Ponemos arenita Y Cada cual a su verdurería Voy a hacer Voy a poner Los cofres Un poquito al fondo Voy a empezar a Obviamente tendré algo que traspasar La sala de cofres va a ser arriba Y va a ser La primera mudanza de cofres va a ser esta Pero quiero dejar un par de cositas aquí Tengo la Shulker Vax Esta Que Oh, tenía otra pala Madre mía Bueno, me quedo con la pala Me quedo con la pala Y el polvo de blu Para meterlo aquí Y la comida Para meterla en los hornitos Cuando termine de hacerse la arena Pues Primer capítulo Bastante Bueno Estuve bastante tiempo sin grabar Estoy grabando dos capítulos de seguido Ya saben que el anterior Lo grabé justo antes de este Así que Está súper bien Tengo 26 niveles de experiencia Que por cierto No los he perdido Lo cual está también muy bien Tengo la Shulker Vax Esta que me va a ayudar A un huevo A traspasar cosas Y ahora hay que encontrar Cuero Y me he dado cuenta De una cosa Y quiero mostrárselas abajo Necesito el hierro Vale Dos de hierro Quiero mostrarles una cosita Que vi abajo Mientras se hace Todo el cristal Que se tiene que hacer Vale Tengo dos palitas nuevas Quiero mostrarles Que hay unos aldeanos Que por cierto Me voy a llevar esmeraldas Voy a llevarme esmeralditas Si es que tengo Porque si tengo esmeraldas Súper bien Súper guay Miren acá tengo cuatro Tengo cuatro esmeraldas Y tendría que tener más Por algún lado Mira Ocho esmeraldas Que tengo Y un hacha Que por cierto Voy a agarrar el hacha Si tequirishi Tengo que hacerme una salida Por aquí Bueno por aquí Perfecto Tenía más esmeraldas Por aquí Tiene que haber más esmeraldas Por algún lado Porque saben que aquí No hay orden Pues no No hay más esmeraldas Técate los cojones Vale Vamos bajando Puedo por aquí No no se puede Espera no perder Niveles de experiencia Por favor Ah no se conservan Perfecto Vale 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 Muy bien Y ahora Por aquí Había unos tipos Que yo dejé encerrados En una casa Porque eran especiales Eran especiales Para mí Y la casa Es esta Si es esta Vale Hola señores Ajá Hola Este me da Por carbón esmeraldas No Pero este me da Por No era Ocuro por esmeralda Este no Este era Por cuatro esmeraldas Me das Una estrella de Wither Yo te quiero señor Una estrella De Leather Exacto Muy bien Ah desaparecen los del mercado negro Pues allá hay otro Vamos a ver que me vende ese Creo que ese me vende un huevo dragón Y allá hay otro tipo Que no se que es Pero es blanco el tipo Un señor este A ver tu que me vendes Por papel esmeraldas Vale Y tú Que estás medio muerto Once esmeraldas Por un huevo dragón Pues no Ese Ese lo vamos a dejar Vamos a llevarnos esto Que comida Vale comida Esta comida del poblado No Otra cosa no Pero me la estoy Me la estoy fundiendo Cada dos por tres Y como tengo Alto renderizado Cada vez que puedo Una colegilla Me llevo Vale Pues vámonos para la casa Porque del poblado Yo no necesito más nada A ver este tipo Que me da Si hay alguno Que me Este no me da nada Estos dos ya los vi Nada Vámonos para la casa Vamos a agarrar la arena Que ya debe de ser Crystal Por cierto Los que le dicen Pokémon Crystal Al Pokémon Madre mía Que le pasó a esa gente En la infancia Vamos a tirar esto Por aquí No Esto aquí Vale 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 Eh La estrella One close Inspection This estrella del nether Is a fake Made of those Enchanted A carabon Eh Ok A ver si Para recordar Eh Para recordar Que no acepte Tratos de extraños Ok A todos los tipos Del mercado negro Hay que decirles Que no A partir de hoy Recuerden chicos Nunca compren En el mercado negro Salvo Salvo excepciones Me imagino Como Toto En la pinta Pero bueno Me han Timado Me siento Estafado Estafadísimo Pero muy Estafado Muy Estafado Muy Estafado Vale Vamos a poner esto aquí Que leches es esto Iron Cestus Del dungeon tactics Creo que es un Una Un Un coso Para dar panches ¿No? Para copiar Vale Ponemos eso aquí Y tenemos Todos esos tipos De cristal Eh Voy a agarrar El más transparente Que me imagino Que es este Y Voy a ir A ponerlo ¿Dónde va? Creo que voy a necesitar Pero muchísimo Más cristal Voy a necesitar Muchísimo Más cristal Esto no sé Si hacerlo No lo voy a hacer De ningún color En especial Porque va a dejar De ser totalmente Transparente Y yo quiero ver Siempre que venga aquí Que pasa abajo Más que nada Por No era este No era este El totalmente Transparente Bordeado Gris Creo que este Era el costal Que necesito yo Uno Dos Tres Cuatro No No era este Necesitar Toca de seda Este era Uno Dos Tres Cuatro Era No Un cristal Que era totalmente Transparente Que yo me acuerdo Borde de piedra Eh No hay totalmente Transparente Por ahí De algún Mod Cristal A ver Alguno Que sea Este no es Bordeado Gris Bordeado Gris Eh Fuseb No Y si Los tintos De negro Ahora sí Porque Tintado De negro No va a quedar Tan feo A ver Tengo Sacos De tinta Por aquí Alguno Alguno Todo papo Todo flama Tengo Lápiz No hay Saco De tinta Pues carbón Creo que El carbón Funcionaba Como Tinta No A ver Necesito El cristal Común Vale Cristal Común Vamos a poner Vamos a poner Esto Dentro De la mesa De crafteo Y creo Y creo que Si hago así Y así ¿Qué está pasando? Está pasando Que hoy Hoy no están saliendo Las cosas Peculiarmente bien ¿No? Acá hay tinta Tinta de calamar Perfecto Vamos a ver Si ahora Me deja Tintar De cristal Cristal negro Negru Negru Vale Vamos a agarrar Este cristal negro Vamos a ponerlo acá Y ahora van a aparecer Estos tipos de cristal negro ¿Y yo cuál quiero? Este que es Panel Este que es Remarcado Enmarcado Transparente A ver El transparente Si Me voy a quedar con este Me voy a quedar con este Porque no se notan Tanto las 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 diferencias Vamos Es más Voy a agarrar esto así Voy a poner esto aquí Y voy a darle con el chisel Ok Esto no es No es Negro Necesito Necesito Siltouch Y mucho 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 Tinte De carabal Tinte negro Necesito Muchísimo Muchísimo Tinte negro Y creo que esto era Una altura hacia abajo No Si Soy un perfecto Me voy a buscar Me voy a buscar Esto lo voy a guardar En el cofre Y me voy a buscar Toque de seda Que seguro conseguiré En algún lado Me imagino Ya tengo veintitantos niveles De experiencia Un pico mamadísimo Con smelting Y ahora lo que quiero Lo que quiero Señoras y señores Es Lápiz Lazuli Hacerme otro cofre Y Tirar El lápiz Vamos a hacernos otro piquito Otro piquito Otro piquito Dormimos Otro piquito Me siento Estafado Estafadísimo Vale Vamos a buscar Y si voy a las dungeons Que vi antes Bueno Es que son difíciles De detectar También esas dungeons 1, 2, 3 Vale Que me falta Encantar de mi armamento Tengo todo encantado Por ahí me pueden Encantar las palas A ver si tengo suerte Me da Una Prisa O cosas por el estilo Por ahí Scorching head En un En una pala Estaría bastante bien Acá está el aguje La mouse Uy la mouse Ten paciencia Porque donde no la tengas Va a volar una computadora Vale Le damos Ponemos Y Ponemos Si te crasteas El pico Mejor Primero Para no hacer El idiota Estaría Mucho mejor En esto Se basan Mis episodios Y de vuelta Una y otra vez Hacer las cosas Es increíble Es increíble Es Es la estrella Del Wither El timo Más grande Del siglo Es que no podía ser Tan barata Saben No podía Vale Tengo Scorching head En un pico A ver en una pala En una pala Tengo Scorching head Madre mía La pala A base de eficiencia En un pico Con smelting Que es lo mismo Que el Scorching head Me imagino Y en otra pala Tenemos Thompson Surbound Con Dos Thompson Surbound Vale ¿Cómo se hacía La máquina De descarrefteo? La La De descarrefteo Desc De descarrefteo Aquí Esto es Descrasteador De objetos Descargador De objetos Descrasteador De objetos Interrectal Tar Placa de presión De piedra ¿Podría hacer esto? Roca Y tengo que hacer Piedra Dame piedra Dame Dame Piedra Dame Piedra Dame Dame Piedra Dame Piedra Mi amor Vale Después de ese Pequeño Momento En el que Sus oídos Debieron De haber Sangrado Un momentito Un pequeño Interlapso Siempre Hacer Sangrar Los oídos De una Persona Está Bien Vale Aquí tenemos Piedra Creo que necesito Hacer dos Descargador De líquidos Vale Necesito hacer dos Para una placa De presión Vale Placa de presión De piedra Madera Que necesito Madera Que no debo tener Madera De la heza Pero no debo tener Madera Normal Oye Hay árboles Vale Aquí hay un árbol Vamos a usar Esta hacha Que tiene Leather Sharpness 8 Ponele Vale Vale Venimos aquí Y ahora Nos hacemos Nos crafteamos La cosa esta Que era Con una placa De presión En el medio Madera Alrededor Una placa De presión En el medio Y tenemos El detector De objetos El detector De objetos Más Roca Y Una tolva Roca Y una tolva Para la tolva Necesito esto Madre mía La cantidad De poluquería Que tengo encima Voy a meter Esto aquí Voy a meter Esto aquí Y necesito Hierro Con cofre Me hace Tolva Hierro 1, 2, 3, 4, 5 Con cofre Me hace Tolva ¿No? ¿Tengo correcto? Se afecta Perfecto Y ahora Roca Madre mía El mosquito Ese mosquito Que viene Hace días Molestando Cuando lo case Le voy a dar Una Le voy a dar Una Le voy a dejar Un hundido Al hijo de perra Vale aquí Que había madera Tengo esto Tengo esto Necesito Roca Ahora Necesito Rock Necesito Rock And Rock Super Super Estresado El mosquito ¿Saben? Super Estresado No saben Lo que es Ese mosquito Se está pasando Días y días Sin morirse Tengo un problema Tengo dos picos Con smelting Y Necesito Roca Por lo tanto Me tengo que hacer Otro pico Wow Wow La mouse Y creo que me Deshice De bastante Roca Cuando Cuando empecé ¿No? Uno Dos Tres Perfecto Otro pico Más No pasa nada Tenemos tres No pasa nada No pasa nada Derrochando recursos By la mouse ¿Te sobran? No No me sobran ¿Qué te dijo? No me sobran Vale Roca Por aquí Tiene que haber roca ¿No? Allá hay roca Allá hay roca Aquí hay roca Perfecto A ver si hay roca Por aquí Si hay un poquito De roca Por aquí Por aquí No Por aquí No Tengo que arriesgar La vida Por un pedazo De piedra Parece que sí Parece Que sí Ok Picamos esto Picamos esto 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 Y esto No voy a llevar uno más Por si las moscas Y creo que ahí es Stupi 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 What are you? Tiro Tiro Tito Tito No Ya sé que me censuren En el video Por esa estupidez Vamos Es el apago Y vamonos Vale Tenemos el Descargador de objetos Ojo puta No vieron nada No vieron nada Vamos Vamos a conseguir experiencia Lo idiota Vale Vamos a conseguir experiencia Mientras conseguimos Arenas Vamos a matar Calamares Creo que Si hago esto Y me voy Al Que es la muerte 11-22 11-23 Creo que es esta Si es esta Encontramos la arena Y me la hace cristal Ay que bonito Me la hace cristal directamente No me da la experiencia Cosa que hubiese Desesperado Porque estoy en realidad Cocinando cosas Aquí Pero bueno Es lo que tenemos Y además tenemos Scorching Heart Y todo el cristal Para la casa Lo estoy consiguiendo En un Cientiment Así que toma ¿Cuánto cristal tengo? Timo Vale Tenemos Una cantidad Estúpida de grisal Ok Esto Esto si me lo esperaba Vamos Esto me lo esperaba Tenía ganas de empezar Con los mods Ya en el capítulo Que viene Empezar con Bueno Me imagino que necesitaría Hacer primero Las Las alas Pero una vez Que tenga El Perdí la palabra Maldición Ese pequeño momento En que El amado Se explota Por dentro Vale Vamos a buscar Calamares ¿Esto de aquí abajo Que es? No mames Que Coral ¿No? Si Coral Necesito respiración Acuática Aquí se nada ¿No? Hola Señora Orca Ustedes son bonitas ¿No? Usted no Ustedes que Que Eh 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 Me venía Me quería Me quería Me quería Me quería Me quería Che Si le trató De dar A decir Kung Fu Le pudo dar A decir Te la vas a tener Que comer Toma 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 Aléctico De fuego Creo que No Me hace Llamas Creo que Esto le va a hacer Más Más Pupa Vale Funciona ¿Cuánto le bajé? Vale Ese te dolió Perro Sal Sal Vamos Que te coman Mis amigas A ver si Lo puedo pegar Desde aquí Las pruebas Están de más Ah De aquí No me puedo pegar Eh Perra A ver si Le puedo pegar Desde arriba O desde abajo Desde abajito No eh Se protege ¿Por qué tiene Toma 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 No eres tan fuerte Fuerte Se forta A ver si tengo Algo para darle Con que matarlo Más fácil Pues no Porque las habilidades De fuego Son una mierda Señor Desde aquí Lo puedo Eh Desde aquí Lo puedo matar Toma Ah no Pero él me da Una patada Y me manda A tomar Por culo Normal Eh Desde aquí Si Toma 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 Siéntelo Bebelo No Se me está Calentando Toma 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 Y así Chicos Se aprovecha El bug Toma 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 Gozalo Por las veces Que me mataste Toma 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 No quiero matarte Solo para seguir Eso Sufrir Toma 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 Eso A ver Toma 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 ¡Cuero! ¿A dónde conseguí Conseguir el cuero? No mames que tengo que matar cíclopes para conseguir cuero Hijo de puta Vale Y ahora tenemos un nuevo lugar para vivir A ver que es esto Esto es hueso, ¿no? Esto es cebozo 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 es esto Bloque de hueso desteñido Eh, le di con algo que tiene smelting, ¿no? A ver Bloque de hueso desteñido Vale, ponele Eh, voy a dejar el episodio ¿Y se mata el tiburón? A ver, ¿qué me dan los tiburones? A ver, ¿qué me dan los tiburones? Señor tiburón Señor tiburón Venga a comerme Señor tiburón Señor tiburón Señor tiburón, coño No pa' acá No se haga No se haga que le gusta Otro que te agarra Otro que me agarro Todo te agarra aquí Listo, me piro Le den al tiburón Me voy Espero que les haya gustado mucho este capítulo, chicos De ser así Dejen un buen like Si saben de algún animal que no te agarre Sería bueno que me lo pongan en los comentarios Porque para mí me te agarra todo aquí ¿Sabes? Te agarra el cícope, te agarra el cocodrilo Te agarra el tiburón Todo te agarre, no te deja escapar Pues muy bien Pues exacto Eh ¿Qué ovejas? Mira lana gratis Pues Para algo serviste Cíclope de mierda No solo para darme cuero y ya está Quiero Esto pero sin que se escampen las ovejas ¿Vale? Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio Este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De mi Harko Dragon Con La Maus Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau, chau